y que más bienvenido a junior fpc si quiere estar enterado de todas las noticias del conjunto barranquillero no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se pierda nada del junior junioristas hoy le traigo el resumen de la bienvenida o el primer día de lucho díaz como jugador del liverpool de inglaterra suena muy bacano el lucho díaz criado en la guajira y hecho como futbolista en barranquilla va a jugar en uno de los equipos más grandes del fútbol mundial junto a uno de los mejores técnicos como lo es jurgen club bueno vamos a escuchar las palabras de bienvenida que le dijo jorge club a luis díaz es a really good just really good sign that we that we work on all fronts to improve this team and how it always is obviously football we work we have to be successful now um and in the future and so you can help with both so that's a really good thing i'm signed because we we like pretty much everything about him so that's how it is um i followed him now for a while uh not only since we played them twice uh in the champions league so he's an exceptional player he has the speed he has the skill set he has um the character um to 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 have a really good career and we all want him to have this career here with us it's a really good jorge club se ve muy alegre con luis díaz según la palabra del técnico alemán ella venía siguiendo a lucho díaz desde hace rato no solo en los partidos que jugó con porto sino también en varias fechas en que se vino desarrollando en portugal lucho díaz tiene demasiado potencial y si jürgen club le dio talento es porque lucho díaz tiene mucho más que dar mejor dicho el guajiro no tiene techo el alemán jürgen club le va a sacar lo mejor de sí si en portugal creció demasiado en liverpool va a crecer exponencialmente mucho más alto bueno veamos más del primer día de lucho díaz bueno aquí vemos el saludo de lucho díaz cordial club muy bien la cera bueno aquí se ve muy alegre a luchito díaz como nuevo jugador de liverpool y lo recibió de gran manera jürgen club aquí lo vemos posando con la camisa de liverpool aquí vemos en la foto que lucho díaz se ve un poco tenso es obvio está llegando a uno de los mejores equipos del mundo se nota de su sombra que está un poco tenso y obviamente nervioso y que no lo estaría en una situación tan grande yo creo que lucho díaz nunca se imaginó que estaría en estos momentos en uno de los equipos más grandes del mundo como lo es liverpool aquí vemos mira aquí vemos el nerviosismo de lucho díaz el cogiendo se los hombros y cuando uno tiene nervios y eso es normal cualquiera que sea humano le ha pasado bueno aquí vemos el saludo a sus compañeros y a unos de los pilares de liverpool como lo ha sido van dyke defensa central de de países bajos y un gran defensa en este equipo inglés lucho díaz tiene que aprender inglés de buena manera para interactuar de mejor manera con con sus compañeros y mejor dicho con el entrenador para que le entienda de mejor manera qué es lo que quiere el entrenador de lucho díaz para que se desarrolle de buena manera en el campo esto va a tomar mucho tiempo sobre todo en la zona en que está que tiene un acento bastante difícil de entender creo que se llama el acento scouse el acento de liverpool es un acento en inglés bastante difícil y si luis díaz logra aprender este acento o lo logra entender prácticamente tiene la tarea hecha bueno luis díaz como ya vimos en las imágenes fue recibido de gran manera por todos sus compañeros sobre todo la primera el primero que le dio el saludo fue el técnico jurgen club que tiene todo toda su confianza en este jugador colombiano que tiene mucho que dar es un jugador proyección del fútbol colombiano hoy en día luis díaz es el jugador más importante que tiene el fútbol colombiano posiblemente se pierda el mundial de este año que es una verdadera lástima porque yo quería verlo en el mundial colombia aún tiene una chance de clasificar pero por lo que vimos de colombia está más eliminado que clasificado porque no depende de sí mismo depende de resultados de uruguay y perú pero los ocho días al fin a cabo si quiere si quiere mantenerse tiene que mostrar su mejor nivel en los clubes o en su club que lo que es liverpool bueno junioristas ustedes qué opinan del primer día de lucho días este gran equipo inglés déjamelo en la caja de comentarios espero que le haya gustado el mini resumen que le hice del primer día de luis díaz en liverpool de inglaterra déjamelo en la caja de comentarios nos vemos en otro vídeo